Venga Carmencita Venga Carmencita Venga Carmencita En el Zuliano hay un pacto sagrado de fidelidad Hacia tus cosas, a tus tradiciones, a tu santidad Y lo sienta en el pecho, sí, y lo lleva en el alma, sí Venga Carmencita Venga Carmencita Venga Carmencita Con un lazo de luces a ti virgen tan bella Y un sendero de estrellas nos guíe en su huella al agua que produce Allá va, allá va, allá va Quiero que llegue esta caída en mi nombre a tu corazón A la basílica los servidores en la procesión Y lo cante mi pueblo, sí, con fervor infinito así Y con tus rosas te veas tan hermosa como es tradición Yo quiero que escuches amorosa esta ofrenda Con un lazo de luces a ti virgen tan bella Y un sendero de estrellas nos guíe en su huella al agua que produce Y un sendero de estrellas nos guíe en su huella al agua que produce